¡Combates Bacán! ¡Más ecuatorianos que combate ninguno! ¡Y al regreso! El mejor canal del Ecuador con su programa Todo el mundo sabe que combate Bacán 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 Michelle Apinkay Bacán, Bacán Eduardo Andrade El equipo naranja El equipo azul Nunita El equipo azul El equipo azul Tito y Apatón Cuenca y Manta Oriente y Garapagón Cierro tu sueño La vuelta, la vuelta, la vuelta Equipo azul La vuelta, la vuelta, la vuelta Equipo naranja Producción Paca RTS El mejor canal del Ecuador Este es Mr. Witsa Missa Dan E.K. El atorrante Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo ¡Combate! ¡Y este es su combate cardavalido! ¡Así arrancamos este combate increíble! Gracias por lanzarnos agua, Teté. ¿Qué pasa? ¡Muca la ampolla espuma! ¡Usted está muy limpia! ¡Está muy limpia! ¡Oye! ¡Las chicas estaban lindas! ¡Ay, puricita! ¡Están tan lindas ellas! ¡Vamos, Risa! ¡No, sigue lindas, sigue lindas chicas! ¡Eso es lo que hemos asustado! Bueno, ahora sí, estamos listos para arrancar. ¿Por qué, qué, qué? Espera, espera. Ya, hasta ahí, hasta ahí el escándalo. ¡Michela! ¡Es que está divertido! ¡Me voy a desquitar! ¡No, no, no! ¡Vamos, lo que le haces, pobrecito! ¡Tufi! ¡Qué lindo! ¡Me gusta! ¡Quiero esto todos los días! ¡Pero yo! ¡Uy! ¡Perdón! Es que me emociono. A ver, a ver. ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Buenas noches! ¡Señor La Voz Espumosa! ¡Que vamos a jugar! ¡Muy buenas noches! ¡Vamos a iniciar con Caballete! ¡Con qué caballete! ¡Pero cachos, cachos! ¡Hay algo súper clásico en el caballete de carnaval! ¡Y es que todos en este momento tienen que tener una espuma de carnaval! ¡Vamos, chicos! ¡No pueden dispararla! ¡No pueden dispararla! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, no! ¡No pueden dispararla, chicos! ¡No, falta la mía! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Chicos, chicos! Pero esta es espuma con presupuesto. A ver, para, 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 para. ¡Para, para, para, para! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! A ver, para, 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 para. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ñaño. Lo que escucho del señor Don Howe. No hay carnaval. Mijo, llegaste hace cuatro carnavales, pues. Ya, a ver, para, para. Venga, primero. Le saca el seguro. Saco el seguro. Sí. Saco el seguro. Agarra así. Y le hace así. Y ya. Y ahí ya le dispara. Y como es el primer carnaval que juega con espuma, ¡todos contra los gols! ¡Más rápido! ¡Uy, no, no! ¡Más rápido! ¡Basta! 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 ¡Ya! ¡Todos hay un mono! ¡Chicos, chicos, por favor, no hagan relajo! Ya, ya. ¡Cálmense! Ahí abajo está John Mono. ¡Basta! Ya, eso es John Mono. Ahora sí, vamos a comenzar jugando. Mi querida Mitch, arranca con el primer equipo. Así es, chicos, controlen la espuma. Muy bien. ¿Cuántos cabellos hay? ¡Chicos! ¡Azules! ¡Fórmense, muchachitos! ¡Ya! ¡Perfecto! ¿Cuántos cabellos hay aproximadamente en la cabeza? ¿50 mil, 100 mil o 120 mil? ¡Cien mil, cien mil! ¿Usted por qué sabe eso? ¡Equivóquese! ¡Muy bien! ¡Vaya para allá! ¡Perfecto! ¿Dónde se inventó el tenis de mesa? ¿China, Inglaterra o Japón? Inglaterra. ¡Ay, están aburridos! ¡No! Nico. ¿Qué animal tiene el ojo más grande que el cerebro? ¿El avestruz, el conejo o la hormiga? ¿Cuál? ¡Avestruz! ¡Correcto! Renata. Renatita. ¿Quién le dijo la respuesta? Kelvin. Chicas, todas, todas, todas a Kelvin, todas. ¿Por qué anda sapeando las respuestas? Anulada la respuesta. Vaya, vaya para allá. ¡Basta! Kelvin, pórtese bien. Nico, al caballete. Vaya. Por aceptar que le digan la respuesta. Vaya. Chao. Se va al caballete, se va al caballete, se va al caballete, caballete, caballete. Ahí está, Nicolás. Ataquen, ataquen, naranjas. Este chico, por si acaso, se le va a acabar la escupa ya mismo, ¿no? Vamos, vamos con Renata. Vamos, vamos con Renata. Renata. ¿Cuánto tarda una persona promedio en dormirse? ¿Cuatro minutos, siete minutos, quince minutos? ¡Siete minutos! No, pues esto, chicos, se saben todo. Kelvin. ¿Qué animal puede estar toda su vida sin tomar agua? El avestruz, el camello, el koala. La koala. ¿Algo está pasando? No. A ver, chicos. ¿Qué signo zodiacal se encuentra entre Virgo y Escorpio? ¿Tauro, Libra o Sagitario? Libra. Algo se huele mal. ¡Ay, la verdad es que! Bueno, ya, le vamos a dar el voto de confianza. Los chicos están al día con todo. Están, pero mira, afiladitos. Vamos, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol? Rotación, traslación, orbital. ¡Traslación! ¡Correcto! ¿Qué está pasando, chicos? Muy bien, lo felicito, lo felicito. Venga, siguiente azul. ¡Tomao! ¡Tomao! Mucho espuma. ¿Qué? No puedo bien ver los ojos. Mucho espuma, mucho espuma. Dígame, ¿dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Grecia, Egipto, Macedonia. Yo sé que en China no es. A veces es Grecia. ¡Tomao! ¡Correcto! Vamos, la siguiente. ¡Tomao! 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 Juan. ¿Cuánta saliva produce un ser humano diariamente? ¿Un litro, dos litros o tres litros? Depende. Si es el lechón, harta, porque él tiene bastante que decir. Dígame. ¡Un litro! ¡Correcto! Tete, 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 le toca a usted. Que usted no ha contestado nada. ¿Le están qué? Me están embarreteando. Embarreteando. Más que el labial que tiene en la cara. Venga, Tetita. Oigan. ¿En qué continente está el país de Mongolia? Oceanía, África, Asia. ¡Asia! ¡Sula! Le dijeron a Tete Ronquillo. Directo al caballete, directo al caballete. Yo, yo no lo sabía. Directo al caballete. Caballete. Caballete, Tetita. ¡Vaya, Vaya, Vaya, Vaya! ¡Salte, salte! ¡Sapá! Tetita. ¡Salte! ¡Sapá! Oye, es el malo. Es el ronquillo. Salte, o sea, parece el juego y puede perjudicar a su equipo. Parece el malo de los fantasmas del querido, te digo. De los filastros, no de los fantasmas. ¡Sapá! ¡Otopus! Tetita. ¡Hola! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No, no! ¡No, espérate! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga para acá, teta! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No, mire, mire lo que le pasó a Teté! ¿Dónde están sus pestañas? ¡Tiene dos ojos! ¡Tiene dos ojos! ¡Salte, salte, salte! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡No! ¡Tiene la pestaña de los galletes, Teté! ¡Ya, no se me ha creado, no se me ha creado con Tetita. ¡Nosotros le ayudamos! ¡Ayúdenle! ¡Sáquenle la pestaña! ¡No, no se me ha creado con Teté, no te cambies! ¡Ay, Dios mío! ¡Tetita! ¡Ya, no la molesten! ¡Déjenla saltar! ¡Ya, déjenla saltar, por favor! ¡Ya, córtense bien! ¡Ya, Teté, salte! ¡Vaya, vaya! ¡Ahora sí, ya! ¡Déjenla en paz a la bebé! ¡Muy bien! ¡Ya, se acabaron las preguntas para el equipo azul! ¡Ocho aciertos, pero haga la pregunta para que se bajen! ¡A ver, uno para que se bajen! ¡Si no, espuma contigo! ¡Espuma contigo! ¡A ver! ¡Chicos! ¡Ya, para! ¡Basta! ¡Teté! ¡Teté! ¡Oiga! ¡Teté! ¡Nicolás! ¿Cuál fue el equipo ganador de la segunda temporada de combate? ¡O empate! ¡Empate! ¡Correcto! ¡Se puede bajar! ¡Pero chicos, espuma, espuma, espuma! ¡Eso! ¡Ya, pero a mí no! ¡A mí no! ¡Chao! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Es el turno del equipo naranja! ¡Teté, ronquillo, por favor! ¡Ahí teníamos el salto de estos chicos! ¡Ay! ¡Las pestañas de Teté! ¡Teté! ¡Mira, mira! ¡Mira propias! ¡Las pestañas de Teté! ¡No sabías si era bigote o pestaña! ¡Buenísimo! ¡Muy bien! ¡Ahora sí vamos a arrancar con la pregunta! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo allá? ¡Vamos a arrancar con las preguntas! ¡Prepárese, señor! ¡Mircho! La primera dice así ¿A qué país pertenece la isla de Tasmania? ¿Estados Unidos, Australia o a ninguno de los dos? ¡Ninguno de los dos! ¡Incorrecto! ¡Australia! 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 ¡Sal de eso, chicos! ¡Espuma, espuma! ¡Desquítense! ¡Ah, ya, ya! ¡Suficiente! ¡La siguiente! ¡Dice así! ¿A quién perteneció... ¿A quién pertenecía el territorio de Alaska? ¿A China? ¿A Rusia? ¿O a los Estados Unidos ha pertenecido siempre? ¡Rusia! ¡Correcto! Y ahora, Alex, el rifle empresario de la viveza. La pregunta para usted dice así. ¿Cuál de estos animales usa herramientas? ¿La paloma? ¿La ardilla? ¿O el pulpo? ¡Esto sigue! ¡El pulpo! ¡Correcto! ¡Ya, te pica la paloma! La pregunta dice así para usted. ¿Cuántas narices tiene una babosa? ¿Dos, cuatro o seis narices? ¡Cuatro! ¡Correcto! Estos chicos han venido, pero mira... Estudiando, te digo. Ok. Ok. Escúcheme bien. Escúcheme bien. ¿Cuál de estos materiales es el más resistente creado en la naturaleza? ¿Los panales de abejas, la telaraña o los nidos de águila? No, una vez. Fácilito, me mimo. ¿Los panales de abejas? ¡Incorrecto! ¡La telaraña! ¡La telaraña! ¡La telaraña! ¡La telaraña! ¡La telaraña! ¡Quemámanos! ¡Quemámanos! ¡Ey, ey, ey! ¡Un, dos, tres, cuatro! Chicos, chicos, basta que ya no necesitan más espuma. Solito está haciendo su espuma ahí. Vamos. ¡Tanta espuma que tiene! ¡Tanta espuma! ¡Bóngase bien, Fercho! La pregunta... Chicos, era solamente una espuma por todo el programa, ¿no? ¡Ah! La pregunta dice así. ¿Quién es esa? ¡Ah, Teté con cara lavada! Es que yo vi otra Teté. No, Teté, usted es guapísima siempre. Aunque ahora tiene cuatro ojos y dos bocas. Pero está guapísima igual. Así ha sido Teté. El pollo te ama. Ahora sí vamos con esto. Dice... ¿Cuánto contamina una gota de petróleo? Aproximadamente 20 litros de agua, 25 litros de agua o 30 litros de agua. 25 litros. ¿Segura? Sí. ¿Yura? Sí. ¿Segura? Sí. ¡Correcto! La siguiente pregunta dice así. ¿Ok? ¿Cuánto demora la luz en viajar del sol a la tierra? ¿Siete minutos, ocho minutos o nueve minutos? Siete minutos. ¡Incorrecto! ¡Ocho minutos! ¡Muy bien! ¡Mono, por favor, salte! Salte, 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 pero salte... ¡Oh! ¡Ay! ¿Quién estaba ahí abajo? ¿Qué dijeron? ¡Estoy ahorita! ¡Tufi, el tufi! ¡Tufiño, tufiño, oiga! ¡Vamos! Por alguna razón, Fercho habla clarísimo ahora. ¿Qué sustancia permite realizar la fotosíntesis? ¿La savia, la clorofila o el sol? La clorofila. ¡Correcto! Pestéjenle, pues, festéjenle. ¡Vamos! La pregunta para Dios dice... Tete, ronquillo. Tete, ronquillo. ¡Vamos! Siguiente. ¿De qué color es el sudor de los hipopótamos? ¿Amarillo, transparente o rojo? ¡Rojo! ¡Correcto! No, le toca a la gatita. ¡Ah, muy bien! Dice así... ¿Cuál de estas ciudades existen más automóviles que personas? ¿En México, DF, Tokio o Los Ángeles? Los Ángeles. ¡Incorrecto, mentira! ¡Correcto! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan seguro que era Los Ángeles? Y esta prueba tiene color azul, 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 los puntos. ¡Son azules! Azul, 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 lo mejor le peñamos full. ¡Ah, ah, azul! ¡Así se libran los azules! ¡Tretita! ¡Te te rompí! ¡Ahí están! ¡Primera prueba para el equipo azul! ¡Saben qué, saben qué, saben qué! ¿Qué tal si entre tanta espuma nos vamos con un poco de cultura combate? Vamos a ver, ¿qué tal si entre tanta espuma nos va a caer? ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Quieres en tu cintura que menea y no pare! ¡Con esos movimientos que tu cuerpo siempre pare! ¡Quieres enamorar que la mente se dispare! ¡Cade la bien duro, let go everybody! ¡Yo sé que tú quieres y que a mí me prefieres! ¡Bin Moe es lo que la no hay! La producción tiene que controlar a los chicos y pone multas por eso. Pero a veces se les perdona. Pero no fácilmente, sino pasando el reto de los chontacuro. Andreina tuvo que disfrutar de este delicioso alimento lleno de energía para salvarse de una multa. Recordemos este momento que todos disfrutamos. Menos Andreina, claro. ¡Andreina! ¡Uy! Escúchame, usted ayer lloraba y lloraba y lloraba. ¡Vamos a bañarlo un ratito para que... ¿Lo vas a bañar? ¡Báñelo, báñelo! ¡No! ¡Uy, se infla más! ¡Míralo, míralo! ¡Andreina! ¡No, pues me da pena! ¡Andreina, lo va a hacer o no? ¡Ya, Andreina, por favor! ¡No! ¡25 segundos! ¡Esto sigue vivo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Trague, trague, trague, trague! ¡A esta mujer le encanta sufrimiento! ¡Sí! ¡Se lo puso! ¡Oye, se lo superaba! ¡Prueba! ¡El combate es real! ¡Combate! Recuerda, recuérdame cómo te sientes tú después de que intentaste. ¿Cuántas veces fue el casting? Tres veces. Tres veces fuiste al casting y la última fue la vencida. ¿Cómo fue? Seguía en esmeraldas. O sea, estaba como más segura de mí. Incluso lo dije en el casting que esta vez yo me sentía muy segura. Porque me preguntaron, ¿por qué crees que las veces anteriores no te agarraron para estar en combate? Y yo dije que tal vez por qué no estaba tan segura de mí. Solamente era un querer de emoción. Pero esta vez yo estaba muy segura. Me escribió Marcela. Me dijo, Nicole, tenemos que entrevistar acá en Guayaquil el sábado, vente. Y yo dije, o sea, ya me emocioné. Tenga que ir. Entonces le dije, ¿es en serio? Me dijo, sí. Como que bien consentida siempre he sido por toda mi familia. Entonces era como que, Nicole, felicitaciones. Y me abrazaban y cuídate. Y te deseamos lo mejor. O sea, siempre me han apoyado. Gracias a Dios. El apoyo en mi familia nunca me ha faltado. Bueno, cuéntame, ¿por qué querías tanto entrar a combate? O sea, combate es como que todo. O sea, voy a competir, voy a entrenar, que es lo que me gusta. Y muy aparte de eso, voy a hacer obra social. Voy a estar cerca de las personas, de los niños. Y eso es muy lindo para mí. Entonces siempre me ha gustado el tema de estar con las demás personas, compartiendo, ayudando. Yo siento que gracias a este programa se me van a abrir muchas puertas. Sobre todo en lo que a mí me gusta sobre la actuación, seguir estudiando teatro. Y yo sé que combate abre puertas para mucho. ¿Cómo te describirías a ti? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Soy una persona tímida. También soy como un poco tierna, así muy sensible. Dulce. Sí, así como tú. Pero de ahí, o sea, así como soy dulce, cuando algo no me gusta, también como que... ¿Cómo es tu familia contigo? Este, mi abuela me ha cuidado a mí desde muy pequeña, muy pequeña. Cuando iba a cumplir cinco años, mi mamá tuvo que irse a Italia. Y de ahí hasta ya los 16, 17, todo ese tiempo estuve viviendo con mi abuelita. Mi mamá regresó cuando yo iba a cumplir 16. Fue lo mejor porque desde ese momento, ahora sí yo me sentía completa. Bueno, ¿qué te ha dicho la gente en redes? Ahora ya tu vida va a cambiar completamente, vas a ser una chica conocida, la gente te va a empezar a escribir. ¿Qué te han dicho hasta el momento? Ay, esmeraldas, me escriben mucho, mucho, apoyarme. Bueno, represento a esta esmeraldeña, me dicen cosas muy lindas que realmente me inspiran a que, Nicole, tienes que esforzarte más y no decepcionar a toda esmeralda que literal te está apoyando. Perfecto, Niki, entonces aprovecha esta oportunidad que tanto querías dar lo mejor de ti. Cuéntate y bienvenida a Combati. Gracias, Niki. Y seguimos, Niki, celebrando el carnaval y mañana, mañana vamos a elegir el rey y la reina del carnaval. Así es, mañana, mañana, martes. Se estén pendientes porque tendremos nuevo rey y nueva reina. ¿Preparadísimos para qué, señor La Voz? Lo que se viene a continuación es cántatela. Cántate la carnavalero. Muy bien, chicos. Cuidado, se resbala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un, dos, y... Uno, dos, y tres. Y por invadir el espacio que no tenía que invadir. Con mamadero, con mamadero. Vaya, vaya tortita. ¿Va a decir algo? ¿Va a decir algo? ¿Va a decir algo? Ok, no quiere que nadie se entira. Ya, eso. Calla, adicto. Muy bien. Muy bien. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué estás haciendo, Fernández, tu fila? ¿Qué? Muy bien. Se prepara para arrancar. A la vuelta de... Cuando llegamos, Lunita. Ay, perdón. ¡Lúcete! A mí me gusta que me traten como dama. Toditas corren, toditas corren. ¿Ya? Chicas, tranquilas. Tranquilas. Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesías. Al oído con la noche cuando hacemos groserías. ¿Estás haciendo salir? Hacemos groserías. Me gusta caballero, que sí, interesante. Pero aplauda. Yo soy un buen amigo, pero también buen amigo. ¡Pinto! ¡Así! Aplauda, dice. Aplauda. Muy bien, chicos. Ahí estaba Luli. Luli. Me gusta caballero, decía Luli. Me gusta caballero. Caballero. Está interesante. Eso no tiene ya la cheque. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¡Lunita! ¡Luzete! Y ahora tú me andas buscando. Ni siquiera ha escuchado nada, John. Cálmese. ¡Luzete! Momento, vamos a ver quién ingresó primero Ok, vamos a ver quién ingresó primero Vamos a ver Creo que Kelvin Kelvin ingresa primero Vamos, Kelvin Este party es un safari Este party, cómo baila la cosita esta ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, no Vamos, vamos, vamos Ferchi A ver, vamos Póngase algo No, ya tiene No, no ha sido ¿Te parece perdón? Ahora sí Mami, mami, con tu party Este party es un safari Cómo miran, cómo bailan Este party que es un safari Siga, oiga Pero ven bailan Todavía no termina Agárrate las trenes y ven Oiga, no le Recuerden que Este party es un safari Todo miran, todo bailan Mami, fami, es un safari No, no, ya se equivocó No No Vaya, chao, chao No Vaya, sí, chao Nada, cero, cero Me gusta, baila conmigo Solo conmigo Baila conmigo Se prepara la chica cuando digamos Lunita Lúcete Sofre que tú te vas Y no volverás Cuando yo la vi Dije si esa mujer era para mí Perdóname Te lo tenía que decir Está dura 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 Dura, 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 dura Mira, el gatito me ha criado No, ya, gatito Chao Espera, tú un ratito Lo que pasa es que Él no te quiso apuntar Sino que esto es como La de feria Sí No, en serio Mira, en verdad Lo que iba a hacer Mire, por ejemplo Mira, no, tranquilo Que lo voy a guardar para siempre En mi memoria Y en mi Instagram Es que era para Renata En verdad Chueco Muy bien ¿Qué pasó con Renata entonces? No terminó No terminó ¿Quién era la segunda? Jordi Ah A ver, la chica de la barba Venga, Jordi Venga, Jordi Pero yo tengo una torta en la cabeza ¿Eh? Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Pero tenía que decirle Dura 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 Y más Dura No No Sigue, sigue Se tragó toda la espuma No, no la terminó No la terminó No la terminó Perdón, perdón Perdón Es que carnaval Entonces Señores Carnaval Se espumearon Se espumaron Qué pena A ver ¿Qué pasó? Me llevo el sobrano Bien Ahora sí Vamos Vamos A continuar Lunita Lúcete Ay, qué lindo Oigan, uno, uno, uno Nada Me delata la mirada Delvin Si a mí no me importa Nada Me delata la mirada ¿Para qué cantar Si no me importa No, no, no Por gusto Me va a pasar coraje Me va a pasar 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 Segundo Vamos Por favor El primer azul Fue 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 John John Mono Pero se fue John Mono Venga, por favor ¿Qué le pasa? Huyó ¿Está asustado? ¿Ah? Él fue el tercero A ver, primero No se la sabe ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? Espérate Vamos a ver Parece que es Nico Nico Ya Nico no puede oír Porque es azul Solamente es un azul Un azul El primero que pasa De cada color Kelvin No va a venir No, perdón John Mono Nada Nada No se la sabe ¿Qué pasa, Kelvin? Si me la sé Bueno Vamos Mitch Lunita Lúcete El amor El amor El amor no se acaba El amor El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor A ver, momento Vamos a ver ¿Quién ingresó primero? Repé, repé, repé Vamos a ver La repé Eso de boys El amor Parece que va entrando Parece que es Renata Parece Renata No, no Y la gatita pensaba Que era lucha libre ¿Qué pensaba? Sí, sí, sí Mirá esa carne dice Renata 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 ya había pasado Renata, por favor Póngase Muy bien Muy bien Sí, sí Ese gorro Vamos a dar otro lado Muy bien Estamos listos Ok Mírenme entonces Ahora sí Por amor, el amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Ya me olvidé Vaya, 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 vaya Nicole, Nicole La gatita Nicole, vamos a ver si usted sí Está lista Muy bien Ahora sí ¿Quién le manda a sonreír? Se la tragó, pobrecita El amor se transforma No me va a pasar el rato Porque la voy a espumar Por amor Por amor se perdona Si es con otra persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Me aprendí a levantar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Última canción Vamos a ver Pónganse las pilas Porque están empates Así que esto lo define todo Se preparan cuando digamos Florita Lúcete Yo no voy a llorar por ti Te arruguero más Yo no voy a llorar Tú a mi vez y te sufrir Porque tú te vas y no volverás Me encanta Perjo, perjo, perjo Perjo, perjo Vamos, este te se la sabe Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it Vamos Sigue, sigue In New York These vagabond shoes Are longing to stray Ride through my heart It's the one who's singing No, 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 no 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 New York New York New York I want to make a In a city That does her sleep And find a king of the hill Train to the one Top of the leaves Este Gracias, Lito Te vas a ir de viaje Y yo de ti practico Porque si no No, no, pero por eso Pero igual, igual habla en inglés allá Entonces hay que meterle un poco Entre el sombrero y el acento te digo Quédese con el sombrero No va a pasar la migración Vamos, ahora sí Estamos listos para decir Que cómo queda esta prueba, señor La Voz Una palabra Vamos a seguir Una palabra Chicas, esto está en tus manos Así que, Lunita Lúcete Esa sí se la saben Esa sí se la saben Vamos Ay, qué sucedió Llora Llora Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió Pero ya el papel de amigo Y confidente Eh, valió Y vivo pensando en ti Y sé que eso no es verdad Gracias, Lunita Gracias, Lunita Nada Vamos, yo soy Solo quiero que me Desde el principio Desde el principio Pero ponga la música Yo no sé qué va a pasar Yo no sé qué va a pasar Pero pongo en riesgo ¿Qué? ¿Qué? Solo sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Ay, no sé qué va a pasar Basta, basta, basta Yo no voy a llorar Por ti Ya Última canción Última oportunidad Pequita Junior Quédese tranquila Estamos listos Pequita Cuidado, Pequita Vamos ¡Lunita! Lúcete Yo no quiero más Yo no voy a llorar Con mi fe Si te sufrí Porque tú te vas Y no volverás Ahora tú me andás buscando Tengo en esta historia Algo que confesar Ya entendí bien Qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto Tengo que aceptar Que tú no eres la mala Que el malo soy yo Tengo en esta historia Tengo en esta historia Algo que confesar No me la sé bien Lucho Yo sé Lucho Yo no me la sé Es como cuando empujan al primero Dicen yo no fui Les juro Fue lo de atrás No eres tú No eres tú No, no Vaya, vaya, vaya Sí, sí, pero desde el principio Al principio Baile, pero baile Baile un ratito Que sea por hobby Tengo en esta historia Algo que confesar Ya entendí muy bien Qué fue lo que pasó Y aunque duela Tengo que confesar Que el malo soy yo No, 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 no No me conociste Ya se fue la magia Que te enamoró Y es que no quisiera Estar en tu lugar Porque no me la sé A ver Ya, a ver La última Oye, empate Porque si no Nos va a agarrar El rey La reina del carnaval Navidad Te juro Nos va a agarrar aquí La fiesta De los muertos No sé cuéntate Vamos ¡Lunita! 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 ¡Lúcete! Son muchos años Que pasaron Sin decir Te quiero Y en verdad Te quiero Pero encuentro Formas De engañar Mi corazón Son muchos años Que pasaron Sin decir Te quiero Son muchos años Que pasaron Sin decir Te quiero Y en verdad Te quiero Pero ¡No! ¡No puede ser! ¡No, Vicky! Reini Renata Chicas Cálmense ¡Ay no! Renata Vamos Póngase algo Póngase algo bonito Póngase Oiga, oiga Los años que pasaron Sin decir Te quiero Y en verdad Te quiero Y no encuentro Formas De escuchar Tu corazón ¡Ay! ¡No me distrajes! ¡Que te veas ciega! ¡Otra vez! ¡Otra vez! A ver, ¿y usted qué canta? ¿Con el ojo? Canta con el ojo Ella Michela Siempre se los Y esta vez Sube el pato Los puntos Se divide Basta Muchachita malcriada ¿Sabes qué, Mitch? Mejor vámonos con el top 10 ¿Sabes de qué? De casting De las temporadas Veamos El casting Es la primera impresión Que dejan los combatientes En producción Veamos algunos De los castings Más recordados En el puesto Número 10 La última llegada A la octava temporada Ella es Selena Y viene a darlo todo Quiere estar en combate Y hará lo que sea Para ganar Tengo muy poco tiempo Practicando crossfit Pero este Antes de entrar en crossfit Iba al gimnasio Soy una persona Que me gusta exigirme Más siempre De mí misma ¿Cómo me defino Elina? Como una persona luchadora En el puesto número 9 Un chico llegado De lejano oriente Ya se ha acostumbrado A la vida en Guayaquil Pero aún así Conserva su peculiar origen Tiene lo mejor De dos culturas Y se nota Que los combatenáticos Los quieren mucho Hola John How Don Pillai Tengo 20 años Papá chino Mamá ecuatoriana Entonces es pequeño Me enviaron a China Y estoy toda mi vida allá Entonces ¿Vas a China? Ajá Vino de aquí Cero así Ni man hao Mi nombre es Don How Yo estoy 20 años Hoy voy a estar aquí Y me presenté a mí mismo Hola ¿Cómo estás? Me llamo Don How Tengo 20 años Y vine aquí al casa Claro Porque soy A veces soy un poquito molestoso Me gusta Soy un poco jodón Y a veces Me pongo a hablar como chino Como echar la fanta Y algo así Y a través de eso Le adapto O sea Le doy la cultura En sí como es Y en esa forma recibe Así son las voces En el puesto número 8 Un casting que nos sorprendió La chica de Galápagos Llegó para quedarse La conocemos poco tiempo Pero ya veremos Que tiene que dar Esta chica de sonrisa amplia Y un carisma único Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Renata Mejía Tengo 19 años de edad Estudio psicología organizacional Y vengo de las Islas Galápagos A ver Me considero Una persona muy Perseverante Amiguera Alegre Perfeccionista O sea No sé si sea bueno O sea mal O sea Será porque Porque soy hija única No tengo hermano Nunca fui buena En los deportes Nunca fui la mejor Pero siempre trataba de ganar Entonces Como que O sea Un plus En el puesto número 7 Luchito Faín Un argentino Descomplicado Que nos sorprendió Con su sinceridad Y su forma de ser Lucho Faín Llevaba poco tiempo De llegar de su natal a Argentina Y se ganó en poco tiempo El corazón de todos Bueno Mi nombre es Luis Alfred Faín Soy argentino Ah no me enojo mucho No sé enojarme mucho Se intenta Me gusta hacer reír a la gente Viste Hace como que Toman a mí Van a encontrar un personaje Bastante importante Como que En el puesto número 6 La rubia peligrosa de Manta Aún no era nombrada así Pero en su casting Nos dejó con la boca abierta Hola que tal Soy Uribe Cornejo Pincai Tengo 21 años Tengo un mes que no doy ejercicio Pero si es por pasar Es una cosa tranquila Que yo bajo rápido Nunca he tenido novio Ganarme el cariño De todas las personas Especialmente de Manuel Ya regresamos Con más castings de combate Donde veremos A otros combatientes Y excombatientes Que como todos Empezaron desde cero Y han logrado mucho En el programa número 1 Del Prime Time Ya regresamos Con este top 10 De castings de combate Y los 5 primeros puestos Nos recuerdan Que todos empezamos Desde abajo Y que con esfuerzo Alcanzamos nuestros sueños En el puesto número 5 Jessly Bustamante Llegó en la quinta temporada Para volverse Una de las más queridas En redes sociales Así empezó La Macareña en combate Hola, mi nombre es Jessly Zalena Bustamante ¿Cómo? Jessly Jessly Sí El programa que veo Todas las noches Me encanta La adrenalina que se vive ahí También hago crossfit Me gusta hacer ejercicio Y me gusta combatir ¿Qué es el brazo? ¿Es una naranja? La verdad cualquiera de los dos Soy un poquito fuerte En el carácter Un poquito O sea, también soy amigable En el puesto número 4 Un legendario Ahora es de té Pero empezó como combatiente Fernando Montiel También empezó en un casting Y llega en el puesto número 4 Soy profesor de artes marciales Soy profesor de natación Soy personal trainer también Entonces yo cuando vi el programa Vi que era un programa En el cual yo podría Encajar bien Porque soy alguien deportista Con poder mental fuerte Soy una persona De carácter fuerte Pero no soy alguien agresivo Más bien soy una persona Que trata de conciliar Me llevo bien En el puesto número 3 El rifle de Pedernales Llegó en la quinta No al principio Pero hizo casting Como todos Recordemos este casting Del más mal creadito John Alex Alaba John Alex Alaba Estrella Tengo 20 años Estoy dispuesto a entrar A combate Porque soy un muchacho Que me gustan los retos Me gustan los deportes extremos Sé ganar Y como buen ganador Sé perder Soy alegre Me gusta ser amistoso Amigable Compartir con mis amigos En el puesto número 2 Llegó en la cuarta temporada Y en algún momento Por su esfuerzo y dedicación Se convirtió en la DT de los azules DT es su sobrenombre Con la que todos la conocemos DT Ronquillo Llega en el puesto número 2 Stephanie Ronquillo Trabajo Gym Como me piden las cosas Si me las piden bien Yo lo que quieran Pero hay personas que Por favor Por favor Apúrate así Apúrate O te llaman así Horrible Creo que lloro Lloro un millón Sí La verdad que sí Puesto número 1 El más querido De la primera temporada Reportero Conductor Animador Y todo un caballero Divertido a más no poder Le puede sacar una sonrisa Cualquiera Jorge Heredia y su casting Ocupan el puesto número 1 Bueno que tal Mi nombre es Jorge Heredia Tengo 25 años Nací en El Empalme Y ahora pues vivo acá en Guayaquil Yo soy comunicador social Es mi pasión Es mi vida Y yo pienso que no voy a descansar Hasta ser el mejor conductor De la televisión nacional Y yo sé que lo voy a lograr Ya estamos de regreso Mitch Esta música me suena a carnaval A garotilla A garotilla A garotilla Señores Porque en este momento Cada equipo tendrá que elegir A su rey Y a su reina De carnaval Así es Estos chicos Dos del equipo azul Y dos del equipo naranja Porque mañana Estarán en el verdadero El único El verídico El incopiable Carro alegórico Vamos chicos Al equipo azul por favor Quiero un rey Y una reina Rey y reina De carnaval del equipo Vayan a elegir A elegir A elegir A ver Para para la música No sé si tienen Todavía espuma En los oídos Pero les estoy diciendo Tienen que elegir Un rey Y una reina O sea Ustedes Solitos Esta y este Vaya No se vale la autoelección Lo hacemos por votaciones A ver Vamos ¿Quién? ¿Quién? Elina Y John David Elina Y John David Muy bien El rey Y la reina Ay Fernando Tupiño Quería ser el rey Y quería que la gatita Sea la reina No ¿Qué pasó? Pueden ir al banco De reemplazo Tranquilo Está bien Listo para reemplazar Muy bien Azules por favor Azules por favor Osvaldo Por acá Ahora tenemos A Renata Con Kelvin Muy bien Estos carros alegóricos Van a estar Mira Como diría Mi amigo David Naula De Alma Coloridos Mañana Mañana Cuando ya estén Listos Lindos Guapísimos En sus carritos Alegóricos Vamos a subir Las fotos A las redes De combate El que tenga Más likes Se lleva Premios Así donde lo escuchan Además de los puntos De la noche Que le dará Este premio Mira como bailan Mira qué estilo Parece que se Renata y Kelvin Y el Ina y John David Con los naranjas Y el Ina y John David Con los naranjas Así tendremos a los chicos En sus carros alegóricos Decorados De una manera impresionante Bien, bien chicos Me encanta Pero ahora también Me gusta Que vamos a seguir Disfrutando De que señor La voz Se viene Iso Paso ¿Cuántos años Vos se tenés? ¿Cuántos años Vos se tenés? ¿Cuántos años Vos se tenés? Kelly Versus Percho Percho Miren cómo se mueve Eso 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 Percho Veo, veo, veo Parece que se le están saliendo Los espíritus ahí ¿Qué, qué, qué, pues? Tiene pulga Tiene pulga Ya, ya, ya Suficiente Suficiente No, no bailó Kelvin Compatientes ya saben Las reglas Prohibidos golpes bajos Y en la cara Y en la cabeza A la cuenta de Siempre en la línea amarilla No pueden pasarse Ni retroceder Kelvin Ahí, ahí está perfecto Ya, no se vaya para atrás Ni para adelante En la línea, por favor A la cuenta de A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Vamos a ver si Ferchiño Se va O se va a qué Ay, ay, ay Oiga, cuidado Le da Uy, pero le da como hijo Al agua Azul Primer punto Para Kelvin Toca, toca Increíble trabajo Por parte de Kelvin Y ahora prepárese Jocelyn Y pare, pare, pare Pare la música Perdón Señores de los Vergeles Si algo les aterriza en el zinc No se asusten Es Jocelyn Cuidado 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 que Cuidado con los zapatos A ver, pero se puede jugar así Ah, tiene lesión Tiene lesión, está bien Si está lesionada, sí puede No, digo, digo No, porque el hisopo Está agarrando a quién No entendí Igualita, igualita Oiga, al lado suyo El hisopo se ve hasta gordo A la cuenta de Ah, pero tiene que bailar Sí, bailen, bailen Vamos, Lunita Ponle la munita Hizo, 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 pasó Hizo, hizo Vela, 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 Jordi Esa, Jordi Oiga, mejor agárrelo de pareja de baile Solita se cae, solita Sí, ella está tratando de resistir Ya, muy bien, chicas Vamos No, no, no pueden bailar mucho Porque como hice una Están asadas De la espuma Arrancamos a la cuenta De uno Dos Tres Combachi Combachi Vamos Vamos Que se cae sola Se cae sola Se cae, ella se cae Se cae y ella se botó solita Ya Naranja Se cae sola Y yo pensé que era Jordi Naranja, naranja, naranja Ya, ya puede bajarse Jordi, gracias Cuidado Muy bien A ver, Lundita Pónganme la música Que estos que vienen ahora Bailan durísimo Especialmente Luchito Ah, bueno A ver, Lucho Muévete Eso No, 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 no No, no Lucho parece que se cae en nuevo No, nada más Sí, no, no Hay que darle ánimo al Lucho Algún día No, no, ánimo Hay que darle clase de baile, no ánimo Y ahora viene Fernando Tu Velo, velo, velo Yo estaba llorando la pared Velo, velo, velo Oiga No, 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 no Perdón, perdón Eso es lo que hacen las lombrices Cuando no comes en carnaval Están alborotadas Están alborotadas Vamos Que diga Ahora que vamos a la cuenta de uno Dos Tres Combate Pero mira Que quizá ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! Cuidado A ver Lucho está bien Aunque ahora se llama Pedro ¿Cómo te llamás? Oye, ahora Luchito Lucho se dio horrible No Malos No sean malos Malcriados Pobre Luchito No, mira cómo se cayó Es que, sí Usted también ¿Para qué? ¿Para qué se lanza? Él se lanza Él se lanza ¿Qué? ¿Qué estaba intentando hacer Lucho? Lucho, no se lance así Oiga, no Lucho, ya murió Le quise hacer la fatality Pero me fue en contra ¿Qué pasa con su lengua? Está como trabado Me auto hice una fatality Oiga Lucho, ¿estás bien? Obvio, obvio Sí ¿De dónde estás? Me mareado Me mareado Vaya por favor Donde los doctores Vaya, vaya No se vuelva a lanzar así Sí, por favor Muy bien Vamos a ver Oye, no Es que tiene que ver eso Mira, mira Él está tranquilo Y se lanza ¿Qué le pasa Lucho? Antes de que lo toque tu fiño Se lanza Oiga, no Se pegó con el borde Me asusté Y Sí Oiga Y todavía lo remata tu fiño Bien, bien Vamos a ver a tu fiño Qué lindo Tu fiño tan Qué buen compañero Tan compañero Qué lindo que es Se lanza Se voltea Y tu fiño le sigue pegando Lo remata Y dice Fatality Y celebra Para colmo Esto fue un honrón Oiga, no Ya Hablando serio Por eso es importante Tener casco El resto De decir hondón En vez de decir hot dog O homerón Es otra cosa Es porque ya tu fiño Se ha caído muchas veces Sí, ya Por eso no pueden no usar casco Ya saben Y ahora Prepárense, señor ¿Quién quiere estar? Esa mujer es terrorista Es especialista No importa que yo la vea Cuando se piña baila Ahí está Muévase Eso Tu fiño está encarachado A ver el nombre en el caso A ver el nombre en el caso Tu fiño Hace el paso del sitio desesperado Muy bien Vamos, chicas A la cuenta de Uno Dos Tres ¿Cómo? Con matiño ¡Ay, ay! Así Ay, mírenlo Qué caballero Qué lindo Tu fiño Tu fiño Oiga, cuidado Ey, 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 ey Le falta el aire Le falta el aire Tu fiño Ahora le falta más el aire todavía Cuidado con lo que está haciendo Oiga, usted no está Niño, eres un héroe Oiga Estaba robando el aire en vez de ayudarlo Ay, Dios mío También Estaba un caballero Se resbaló Es que ahí es putzana Chicos Qué feo Ese se llama en la caída de la vecina ¿Por qué? Muy bien Vamos, vamos con los siguientes El monito de combate Y donna Mágica 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 Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la papelada Bueno Arrancamos a la cuenta de Uno Dos Tres Combate No es por asustar No es por... Oiga No, no, en la cara no En la cara no Oiga, no es street fight Acérquese a la línea amarilla No se puede pasar la línea No se pase la línea Don Gao Parece que no escucharon Oigan Oigan Naranja Se agarró pero con el meñique Oiga Yo no sé cómo hizo pero... Tufiño Se está ahogando Se está ahogando Tufiño Oiga, ayúdenlo Quiere que lo rescate Tufiño No sea así Ayude a todos sus compañeros Uy Ah, lo está terminando de ahogar Uy, se ahoga Tufiño Ayúdenlo Ya, ya, salga Oiga, no, 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 no No Oiga, no, no, no Vete, es un malo Oiga, ¿y por qué no ayuda al mono? ¿Por qué no ayuda al mono? Le estaba ayudando Pero era eso que se desespera Y se hace ahogar Ah, entonces salvó su vida nomás Claro, me salvé yo Bueno Siguiente ver... Ah, bueno Bueno Mirá quién viene, mirá Solo Yura 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 Yura, Yura, Yura Y ahí va la Luli, 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 Luli Yura, 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 Luli, 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 Luli Vamos Perdón Páreme ahí Mi querida Yura Yura Espero que se hayan pegado bien las joyas de la corona Porque hoy como que van a volar Estamos listos A la cuenta de Tura Uno Dos Tres Combate Vamos, chicas, vamos Yura Uy, solita, chao Así Ella cae como reina Dio más rápido vuelta que torniquete de metro Cae como reina Mira, mira, qué elegancia Qué elegancia para caer con el cuello arriba Es que siempre, ¿no? Mentón arriba Hay que estar preparados cuando tomen una foto Así que ayuda Se prepara ¡Ah! Y esto sí, esto sí, esto sí Y la cosa suena Y la cosa suena A ver, a ver Scooby-Doo, pa-pa Y el tum-tum-tum-tum-tum Y el tum-tum-tum-tum-tum Y el tum-tum-tum-tum-tum-tum Ya, 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 muchachos Ya, chicos, que no es película de Disney Vamos A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Combachi Vamos, chicos, vamos, chicos Vamos, chicos Al agua Naranja 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 Ahí estaba el último enfrentamiento entre John Alex y Nico Se cayó al agua No, no, chicos, chicos, por favor Hagan un espacio ¿Qué pasa? Pero Osvaldo lo iba a salvar No dejó que lo ayude No, no, ya viene Chiquilín, tranquilos Ay, Dios mío Escúcheme bien No sé por qué siempre le toca esta situación a Elina Elina La tetita O Empatan los azules O ganan los naranjas Tete, Kiki Mírala, eso, eso Hasta el amanecer No, 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 no Así Mírala, 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 mírala Oiga, Tete, váyase a la playa Tete Es que lo que aprendió es la bailoterapia, es lo que aprendió Tete, váyase a la playa Con los pasos de la bailoterapia Está muy blanca Que váyase a la playa Que váyase Váyase Vamos Chicas En la línea amarilla Ella puede Si Elina quiere mover, mueva La cara La cara de Tete A la cuenta de Uno Dos Tete Compate Chica, no a la cara No a la cara No a la cara Cuidado a la cara Tete a la cara, no No Niña No se pase Tete, se está pasando No vale Estaba pasada la línea y también estaba dando golpes en la cara A ver, a ver Si van a ver reclamos, yo no empecé Ella empezó y yo seguí nada más ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Por qué? Me dio una cosa aquí Un calletazo Oiga Hay que repetir Es distinto porque tú si lo hiciste a propósito, yo soy nueva Pero tú si me pegaste a propósito en la cara Hay que repetir, vamos Eli Repita No se pueden pegar en la cara Ni pasarse la línea amarilla No se pase la línea que se la pasó Ya, vaya, vaya a jugar, vaya Duro Vamos Señoritas Y ahora sí, Elina va con todo En la cara no Ya Elina no es nueva Uno Dos Tres Tómate Chicas, es con el palito que hay que pelear ¡Ay, al agua! Azul Y esta prueba es un empate los puntos Se divide Ya, 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 cálmense ¿Qué pasa, tú? ¿Sabes qué? Así continuó Qué bueno Qué bueno Sístico ¡Vaya, ya, ya, ya! Ya venimos Oh, vaya a venir Muy bien, estamos listos para la siguiente prueba. ¿Qué pasó? ¿Qué maldad hiciste? No, no, ninguna, ninguna. La verdad, el amor se está... Esparciendo por todos lados. Esparciendo como la espuma, como la espuma. La espuma carnavalera. Y ahora sí, señor, la voz. ¿Qué se viene? Se viene a continuación Cazadores. ¡Qué divertido, Cazadores! Don Au está en el agua con Renata, Lule y Luchito. Mucho cuidado, chicos. Arrancamos a la cuenta de... Una, dos, tres. ¡Cúmate! Ahí están. Vamos, vamos. Ahí salió el primer naranja. El primer naranja. Por favor, silencio total para los equipos. Silencio absoluto y primera. ¡Eh, eh! Ya la agarraron. La, la tocaron. Chao. Vamos. ¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios! Vamos a ver si lo hizo. Tres minutos por equipo. Tratando. La agarró, la agarró, la agarró. Chao, gatita. Vamos. Vamos, vamos, chicos. ¡Uy! ¿No? Otra pelotita más. Ahora es el turno de... Una sirenita. Ah, bueno, pero qué técnica que usa Luli. Pierna, brazo, todo. Don Jao, Don Jao. Muy bien, chicos. Muy bien, Luchito. Muy bien, Renata. Don Jao está usando la técnica ancestral. Del maestro. Del silencio segundo. ¡Vamos! Por aquí están usando otra técnica, que es la técnica del remojón. Queda un minuto todavía. Ya lo cogió. Salga, salga. Salga de la piscina. Salga, John Davies. Vamos. ¡Uy! 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 Cuidado con esos manotones. Estos chicos se han puesto, pero de una manera impresionante. Están haciendo el baile de la serie G, de un lado para el otro. La agarró. ¡Uy! La agarró, pero mal. ¿Qué pasó? Vamos, Eli. Chao. Muy bien. Ya puede, ya puede hablar, Elina. Sí, ya. Elina sigue en silencio. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Dos. Uno. Chao. Muy bien. Tiempo. Tiempo. Ahí teníamos cada una de las pasadas de los chicos. Tratando de pasar la primera para el rifle. Muy buena. Es el Marco Polo moderno. El nuevo Marco Polo, así es. Oh, ya hace tiempo que nos va Marco Polo. Vamos a contar cuántas pelotitas hizo el equipo Naranja. Vamos a ver. Tuvieron. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro pelotitas. Para los Naranjas. Naranjamich. Ahora nos preparamos para el siguiente equipo, el azul. Arrancamos con el equipo azul a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Con Bates. Con Bachi. Vamos a ver qué tal le va al equipo azul. La técnica del ahogado está usando. ¿Qué está pasando? Se chocan entre chicos del mismo equipo. Y muy bien. Bonita por aquí. Le está haciendo la técnica del chapulete salvaje. Ahí está la técnica del me voy y ni siquiera me viste. Ahí está. Chao. Ni me sentiste. Bye. Esa es la técnica del submarino. Vamos con el siguiente. Vamos. Percho usa la técnica del pescadito saltarín. La técnica del aletazo letal. Aletazo combat. Muy bien. Ale combat. Y yo, Alex, parece que está haciendo aeróbicos. Usó la técnica del Mario Bros. La técnica del Mario Bros. Mire, ya mismo se cansa yo, Alex. Está. Está haciendo... Zumba, zumba. Zumba acuático. Acuático. ¿Qué pasa, John? Ay, John, John. Chon, chon, chon. Vamos. Mientras tanto, Nicole no sabe ni por dónde anda en la piscina. Está como perdida. Esta chica está flotando por ahí. Se le fue. Otro azul se le fue. Oigan, muy buen trabajo, ¿verdad? Por parte del equipo azul. Las flakies. Vamos a ver. Ni la sienten, ¿ah? Y una está haciendo yoga en el agua. Mientras tanto, Nicole no sabe. Sigue haciendo vueltitas todavía. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! No es válida. No, no vale porque tenía que ser solo de los lados, John. Cuidado. Te vimos, te vimos. O sea, es válida la de... La de... Yo sé. ¡Vamos! ¡Oh, ey! Ya agarraron. Chao, Don Jao. Atrapado. ¡Ey, ey, ey! Ya salió, tranquilo. Ya salió. Miren quién viene ahí. Miren quién viene ahí. Ella usa la técnica del tsunami. Así es. La técnica del remolino. La agarraron, Chao. Chao. ¡Oiga, ya tranquilo! Ya salió Tetita, vai. La técnica del calcetín resbaloso. El calcetín es verde desde la Tetita. ¡Bien! Tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a contar cuántas pelotitas logró el equipo azul. Estuvieron súper rápidos los chicos, ¿ah? Venga, por acá. El equipo azul logró. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, señoras. Y esta prueba, esta prueba tiene color azul, 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 azul. ¡Así los puntos son azules! Muy bien, puntos para el equipo azul. Y así continúa este lunes carnavalero en con... ¡Combate! Bueno, estamos ahora con Elina. Elina es la chica de los tres días porque estuvo tres días fuera de las instalaciones de RTS esperando hacer el casting y lo lograste. Entraste a combate. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de estar esperando tanto tiempo? El año pasado yo vine a hacer el casting. Ya. Pasé la segunda prueba, pero la tercera ya no, no me llamaron. Entonces yo decidí este año venir acá. Y yo dije, a ver, no, no, no. De una dije, yo no tengo que ir con el pensamiento de solamente voy a hacer el casting. No, yo tengo que ir a entrar. Si yo voy, voy a entrar. Entonces ya de una me proyecté, vine el día del casting. Estuve desde el día viernes. Ya. Estuve desde el día viernes a las seis de la tarde con mi enamorado. Llegó aquí, él siempre me apoya así, full en todo. Y estuvimos ahí, nos hicimos amigos de los chicos que estaban alrededor. El siguiente día pasamos. Y ya que no sabes. ¿Qué pasó? Me dijeron que no. ¿Qué? ¿Por qué? Cuéntame. Me dijeron que no, no sé. O sea, no me dijeron no precisamente. Si no, que me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a llamar. Muchas gracias. Muchas gracias, te vamos a llamar. Y tu cara fue. Entonces yo fue como que estaba decepcionada. Yo decía, Chutica, no puede ser, no puede ser, no me puede estar pasando. Pero cuando te llamaron a decirte, mira Lina, estás aquí, vas a venir, en parte del combate, ¿qué sentiste? Emoción, de todo, de todo. Quería saltar, brincar, gritarlo a los cuatro vientos, pero lloré de todo, de verdad. Esto era algo que yo quería desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué lo querías tanto? A ver, este, actualmente yo no estudio, no tengo la oportunidad de estudiar. Siempre he querido estudiar comunicación social. Me encanta, me encanta, tu trabajo me encanta. Me gusta, me gusta cómo eres con la gente, lo que proyectas, me encanta eso. Entonces, siempre he querido ser presentadora de televisión, porque creo que soy muy extrovertida y no me veo dentro de una oficina así, como que, o de abogada. No, no me veo así, o enseñando. No me veo así, me veo en la calle, hablando con la gente, venga, así, me veo así. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo era muy pequeña. Mi papá me ayuda, pero no tanto. Entonces, yo tengo que estar con mi mamá, ayudarle a construir nuestra casa, porque nosotros no tenemos actualmente una casa propia. Entonces, por eso yo no tenía la oportunidad de poder estudiar. Trabajo desde que tengo 16 años. Entonces, yo ahí en ese lugar, en la escuela de mi tía, trabajaba en un bar, en el bar, ayudaba en el bar y también ayudaba en secretaría. Hacía de todo un poco. Y a mí me encantaba porque los niños llegaban, oye, Candy, Candy, porque me decían, Candy, 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 véndeme tal cosa, véndeme acá, véndeme allá. Y yo, venga, venga, y así nos poníamos a conversar y todo, me encantaba. ¿Cuál era tu sueño? Mi sueño es estar aquí. Este era mi sueño, estar aquí. Y para mí era tan difícil porque tenía a mi mamá que tenía que ayudarla. Y tenía que elegir entre las dos cosas. O bien ayudar a mi mamá o poder estudiar para poder hacer esto. Y normalmente cuando me preguntaban la gente, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te quieres dedicar? No, es que yo quiero coger comunicación social. ¡Ay, no, mi hijita! Eso es demasiado difícil. Y eso es difícil cuando la gente te dice que no puedes o que no tienes oportunidades. Es complicado. Candy, Candy. ¿Por qué te dicen Candy? A ver, cuando yo era pequeña, yo, este, somos tres hermanos. Un hermano es solamente de mamá. Lo amo mucho a mi hermano. Tengo una sobrina que tiene seis años. Cuando yo tenía dos años, en la corriente del niño, de 1996, murió mi hermano. Y al salir del lugar cuando estaba lloviendo, a él le impactó la casa y él falleció. Mi mamá, en honor a él, me puso Elina, porque él quería que me pongan Elina. Elina, Elina, el otro es Bonisut. ¿Cómo? Bonisut. Bonisut. Sí. Ok. Mira, me llamo Bonisut porque mi mami supuestamente veía la serie de los Bonanzas. ¿Sí ha visto la serie de los Bonanzas? ¿Qué le dirías a tu mami? Que ha sido, creo que, como que la persona más importante para ti. Sí. A mi mami le diría que, a mi mamá le diría que la amo mucho, que sea fuerte, que de nuestra situación vamos a salir y que yo la voy a mantener para toda la vida. Está bien, está bien el compromiso. Bueno, ¿qué es lo que quieres lograr tú en combate? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo te ves? A ver, yo quiero hacer mi propia historia. Yo quiero ser fuerte. Yo he visto mucho a Jordi, he visto mucho a Yuribet y sé que tienen un potencial buenísimo. Demasiado y sé que tengo que entrenar mucho para poder llegar hasta donde ellas. Pero yo quiero ser así de fuerte. Me encanta ser así fuerte. Quiero marcar mi propia historia. Quiero hacer eso. Quiero hacer ganar siempre en mi equipo. Quiero llegar a un campeonato y poder alzar una copa con mi equipo. Entonces, para mí esto es una experiencia inolvidable. Es súper lindo compartir con personas como ustedes tan lindas. Es hermoso. Bienvenida. Me alegro mucho que hayas podido cumplir tus sueños. Y aquí estás para que lo vivas al máximo y lo disfrutes. Muchas gracias, Michela. ¡Gracias! A todo el día. Señor Lavoz, ¿con qué nos vamos? Se viene a continuación fútbol acuático. Fútbol acuático. Las chicas van a empezar porque está demostrado que las chicas de combate juegan mejor fútbol que los chicos. De eso no hay duda. Muy bien. ¿Esta qué es? Esta aquí tiene que ser la revancha. Esta tiene que ser. Muy bien, Denise Cadena ya está trayendo las pelotas, ¿no? Porque es fútbol acuático. Denise Cadena, gracias, apreciaríamos que nos traigan las pelotitas, ¿no? Esta chica, esta chica. Oigan, recuerden que ya están elegidos el rey y la reina del carnaval de cada uno de los equipos. Y mañana tenemos... ¡La elección! Directamente desde Brasil los han traído. Desde Brasil, así es. ¡Mira! Los carros alegóricos. ¡Qué lujo que vamos a tener! ¡Qué lujo que vamos a tener aquí! No sabes lo que hay. Chicas, por favor, yo les pido. Hoy el coach no está porque está en sus vacaciones en Copacabana. No, está en Copacabana. ¡Ay, Dios mío! En Copacabana. Así es, en Copacabana. Entonces usted va a ser el árbitro. Tú vas a ser el árbitro. ¿Ah? ¿Serás el árbitro? No, no, el árbitro es Margarita. Denise Cadena. Denise Cadena. O Margarita, cualquiera de ellas. Las dos son el árbitro. Muy bien, pero no hay pito. Ni pelota. Hoy no hay pito. Ni pelota. Ni pelota. No hay nada. Chicas, Denise, Denise, ¿dónde está Denise? Nada de la corriendo, por favor. ¿Qué está? Así, cuidado la espuma. Muy bien. El árbitro dice... ¡Wayken! ¡Muchachas! Siempre sacando desde el centro. Muy bien. Yura le da el paso a Lina. Lina trata de anotarla, pero no. Luli la tapa y también la tapa Niki. Agarra nuevamente el balón Yura. Yura se la pasa. Lina y otro intento más fallido al arco. La chica de Galápagos. Fuera, fuera. Saque el arco, saque el arco. Y ahí la tenemos Micha, Jocelyn. No se agarre. Niki. Vamos, vamos, vamos. No puede agarrarse el orden. ¿Qué le pasa a Lina? Se concentró Lina. Lina no se... Está peleando con ella, Lina. Lina cree que está en los rápidos en baños de Ambato. Se va cayendo de la boya. ¡Lina! ¡Páreme, páreme! Espere, 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 espere. ¡Páreme el partido! ¡Páreme el partido! ¡Páreme, alto, alto el partido! Lina. ¿Tiene problemas con el equilibrio? ¿Qué pasa, Lina? ¿Me puede explicar con quién está peleando la boya? Lina está en una batalla sola, ella. Está peleando todavía con... Se parecen a unos amigos que pelean solos. Sí, con lo que se le apareció ahí todavía en el cementerio. Está peleando. Sí, juega. Primero logra el equilibrio, luego juegue. Listo. A ver, ya, ya, está bien. A la cuenta de... No, juegue, muchachas. No, juegue, muchachas. Ahí está en el centro la pelota, la pelota, la agarra. Se le escapa la pelota a las chicas y Luli va directamente al balón. Luli le da el paso a Renata. Renata, puta, y no, fuera. Increíble. Hubiera sido buen tiro si hubiera lanzado bien. Muy bien. Saca el arco nuevamente. Renata lo intenta. Renata lo intenta. Y qué, qué raza. Vamos, vamos. Oiga, esa gatita. Increíble. A Renata le aplaude el público, pero el público naranja. El público tupiño. Ahí está nuevamente Renata y se cae. Se cae, Renatita. Se cae de la boya. Dele a la arquera para que saque. A la arquera. Lo intenta. Pase largo y no. No, fuera. Otra vez. Miren, el al tufe está pendiente. Bolígol entre arqueras. Yura lo intenta y fuera, chicos. Balón, balón, balón. Saca la arquera. Renata, pase para Renata y gol. Gol, 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 gol. Espérense, chicas, al centro, al centro, al centro. Épale, oigan, oigan. No, casi. Acá, acá, al centro, al centro. Nuevamente. Y el árbitro dice. Jueguen, muchachas. Al centro, ahí está en el centro. Vamos, chicas. ¿Qué le pasa, Eli? No, no. La agarra, la agarra, Yura. Oigan, no. Esa arquera la tapa. Chicos, por favor, por favor. Nicolás se lo va a sancionar. Le tengo una noticia, Nico. No puede tirar espuma a los jugadores. No van a sancionar. Está tapando la visión de Yura. No puede tirar espuma. No. Tiro libre para Yura. No, no tire espuma. Tiro libre para Yura. Tiro libre para Yura. Cobra Yura. Dele a Yura, dele a Yura. Dele, dele. Yura, espérese, espérese. Más atrás. Espérese. Aquí, aquí, aquí. Eso. Ahí está, ahí está Yurita. Ya, ya, ya. Vamos, Yura. Lánce ahora. Se lo lanzó a las manos. Se lo lanzó a las manos, Yura. Esférica. Continúa. Muy buena. Se la pasa. Y la flaca, la flaca, la flaca, la flaca va a tirar. Y... Esta flaquita. Hubiera sido buenísimo, pero si la lanzaba dentro del arco. O por lo menos cerca. Elina sigue peleándose con ella. Elina está bravísima con la boya. Ella es yo y mi otro yo. Nos peleamos. ¡Tiempo! Termina el primer tiempo. Uno a cero a favor de Los Azules. Ok, uno a cero a favor de Los Azules. Perdón. Queremos escuchar la declaración. Elina, la veo un poco molesta. ¿Qué ocurre? No logró dominar la boya. No, es que no tengo mucho equilibrio. No tiene equilibrio, por eso se va de un lado para el otro. ¿Mandé? Será mejor el próximo partido. Ajá. Bueno. Yo quiero saber si era boya o caballo, porque estaba chúcaro. Estaba chúcaro la boya. Sí, estaba chúcaro. Estaba chúcaro. Muy bien. Señores, prepárense. Porque el fútbol acuático no termina. Los hombres ya listan. La cancha se prepara para el fútbol acuático carnavalero en combate. De tantas cosas solucionan me tenerte. Déjame tenerte ahora frente a frente. Decir todo lo que en estos meses me he tenido que solo... Bueno, y ahora estamos con Don Hao. Don Hao, bienvenido. Por favor, salúdame en chino mandarín. Ni hao, da ya hao, da ya hao. ¡Qué bestia! Oye, ¿en serio sabes millones de la cultura de China y todo esto, no? Claro. O sea, yo desde pequeño me he enviado en China, crecí con chinos. ¿Y hablas a chi medio, a chi? Hablo un poquito con el acento chino y... Ojalá que no se me burlen, por favor. No, pero me parece súper chévere porque es súper tú. Tengo cuatro años viviendo de Ecuador. ¿Dónde vivías antes? Yo vivía en China. Ah, de verdad, eres de verdad. Soy chino de verdad. ¿Qué tal te has sentido aquí viviendo en Ecuador? Es una cultura súper diferente. Claro, en principio cuando recién llegué sentí bastante diferencia. No me acostumbraba, aparte la comida, las maneras de la gente cómo viven, cómo se movilizan y todo. La gente china es bastante humilde, son súper trabajadores, ¿para qué? Entonces, eso es lo que hay bastante diferencia. El ecuatoriano es más relajado, disfrutado. Eso es lo que me ha gustado un poquito de la vida ecuatoriana, que es todos los ritmos más lentos. Puedes disfrutar la vida, en cambio... Pero es que en China son unas máquinas. Claro, allá hay vacaciones. No existen vacaciones. Siempre por trabajo pierdes el tiempo con tu familia y eso es la parte que no me agrada mucho. ¿Cómo conociste el combate? Es una larga historia. Cuando yo recién me gradué de colegio, empecé a dar clases en chino. Entonces, ahí tuve un alumno que es Carlos Lira. Carlos DJ Lira. Carlitos, ¿no? Venezolano. El más estudioso. Entonces, un día de la nada, Carlitos desapareció. Allá no venía. ¿Qué pasó? Pasaba ocupado, ¿no? ¿Qué pasó, Carlitos? Ah, te cuento, loco. Es que estaba en combate. Combate, ¿qué es eso? No sabía qué es combate y nada. Y ahí me puse a estudiar, pues así, súper sapo, de stalkear, así, papá, qué es combate. Redes sociales es una. Ah, ha sido un programa, un reality show. Y yo, wow, qué chévere, porque a mí siempre me ha gustado todo lo que se trata de televisión, reality show. Es un sueño que, digamos, que no se cumplió en China. Ya. Ajá, por venir a Ecuador. Entonces, y ahí me puse a ver. Tuviste que atravesar el mundo para cumplir ese sueño. Claro, de China para acá, internacionales. Entonces, y ahí me puse a ver hasta que se dio la oportunidad, el primer casting, el segundo casting. Bueno, ¿con quién vives aquí en Ecuador? En Ecuador, ya estoy viviendo con mi mamá y mis hermanas. Mi papá, la mayoría de ti, me pasa viajando de Perú a Ecuador, así. Bueno, ¿y qué esperas ahora que estás aquí dentro del combate? Ya tienes tonjaonáticos. Las chináticas, dicen. Las chináticas. Entonces, me puse a leer y parece que la gente, le agradece bastante a la gente. Me dice, ay, eres lindo. Y yo como que, ay, qué feliz. Emoción ahí. Entonces, sí. ¿Haces todo con esto? ¿Por qué? Creo que es porque cuando recién aprendí a hablar español, hablé con señas de mano. Entonces, siempre es con mano, 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 esto. Bueno, hay chicos súper fuertes. Por ejemplo, en el equipo naranja está Fercho. En los azules tienes a Nicolás, que acaba de ser campeón. Tienes a John Alex, que tiene hartísima trayectoria. ¿Cómo te vas a preparar para enfrentarte a ellos? Fernando Tupiño, también. Claro, yo sí he visto las finales. Sí vi la final. Dieron duro, hasta incluso las chicas. Yo cuando vi la final, digo, chuta, Justy, hasta es mejor que a mí. O sea, ella viene y chao, don jao, nominado, bye, bye. Pero entonces, yo digo, no, tengo que entrenar lo doble, hacer todo lo posible para alcanzarlos y superarlos. Cuéntame, ¿qué dice tu mamá? Cuando le dijiste, mamá, voy a estar en Ecuador en televisión, ¿qué dijo? En principio no me creía. Digo, mamá, voy a hacer casting, ah, ya, está bien, así. Así yo, ya entré, mamá. Digo, no te creo, así, pero se hacía así, como que suave. Y ahí cuando ayer yo dije, mamá, voy a estar en la tele, así. Sí, ya le dije a todas mis amiguitas a la noche, voy a la tele y todo. Mis hermanas, ya le dije a todas mis compañeras y todo. Y yo, ay, qué vergüenza, me da nervios, así. Me siento bastante afortunado de tener mi mamá al lado, es una super buena mamá. Casi todo lo que yo digo, ella me da todo lo que necesito, todo el amor y apoyo que necesito. Y la quiero mucho. Las chináticas, las chináticas, como sea, aún no hay un hombre, ¿no? Pero sí, ayer incluso yo les estaba respondiendo bastantes mensajes. No quiero ser como chico serio, chico ahí. Me gustaba abrazando a la gente, así, estar bien cercano a ellos. Entonces le agradezco bastante por estar en apoyo y todo. Siempre les mostré realmente, soy transparente para ustedes. Les mostré lo mejor de mí y gracias por todo. Y que feo. Qué lindo, gracias, Don Jao. Gracias, gracias, Michelle. Esta semana, en Mundo de Fieras. Estamos esperando para empezar la junta. Falta un socio. La llegada del nuevo socio sorprenderá a más de uno. Mundo de Fieras, lunes a viernes, dieciséis horas treinta, por RTS. Este miércoles catorce de febrero, llega el amor a combate. Désame, háblame lo de ti, ven, mátame. Gustos, frases, simpatías. Es lo que se verá en el correo del amor. Este catorce de febrero, combate sin límite. Como tu casa estés conmigo. Ya estamos listos para arrancar con el fútbol masculino y todo lo que ganan las chicas del equipo azul. Mira, en este momento, vamos a ver cómo queda la cosa. Muy bien, mi prepara, por favor, cuando el arbitroso suene el pito. Muy bien, muchachos. Oiga, oiga. Ey, 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 ey. No se ha vendido. Sí, no se puede sostener del borde. Nico, suéltese el borde. Nico, suéltese. No se puede sostener del borde, Nicolás. Pablo, palísimo. Ay, Dios mío, estos niños. Están, chicos, están jugando, pero... Don Howe lo intenta y fuera. Saque de arco, saque de arco. No se puede encoger del borde. Uy. Qué bestia, el arquerazo. Oigan. Vamos. Chicos, ¿qué tienen el pelo perro? No, perdón, pero... Perro perro. Párenme el partido. Párenme el partido. Párenme el partido. Párenme todo. Párenme el partido. Me parece que es verdad. Es la boya la que está chúcara, no es Lina. La que estaba desequilibrada. Algo tiene la boya. Porque están con la misma boya que se da vuelta y vuelta. Es que el moñito de Ferchi en la cabeza le hace perder el equilibrio. Ha sido eso. Oigan, por un lado, para el otro. Oigan, dice la producción que no se puede jugar con la boya que tiene en la barriga. Así que, por favor, colóquense bien, Ferchi. Hay que ser el hueso de Pebbles. Estamos listos. Hágase trenza la próxima vez. A ver, pelota al centro. Ah, ya, la tienen los azules. Fercho, le tienen un mensaje por ahí. Gol, 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 gol. Vamos a ver la repe. No, 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 chicos, preste acá de estar. A ver, ¿y qué momento empezamos? Un machueco, tu filho. Teníamos que decir. Muchachos, la pelota la tiene el equipo azul. Muy lento, guau, guau, guau. No, cerquerazo tu filho. Casi. Uy, casi. Casi. No fue gol. No, tapado, tapado. Tienen que ponerse bien. Póngase bien, Joe Mono. Joe Mono. Tufiño, asesina. Uy, esto es un relajo para jugar fútbol. Yombo. La boya y el boyo, asesino. Vamos, vamos. Y no, guau, 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 guau. Tufiño se está cogiendo. Tufiño. Tufiño. No se quejan del borde. No se agarren. Nicolás no se puede coger. Hace a cuatro manos. A cuatro manos hace Tufiño. No la toques si no está subido. No la toques si no está subido. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Se queda sin defensa el equipo azul. Qué bestia estos chicos. Lanza, vuelve, remata. Hace casi un gol. Eso es lo mejor. Por ahora el marcador marca uno azul. Cero no la caja. No pueden tocar la pelota sin la boya. ¡Ay! Le dio un carazo. No. No, tiene que estar en la boya. Está bien, tranquilo, tranquilo. Vamos a ver si cuando lanzó estaba en la boya. Casi, Nico. Momento. Vamos a revisar la toma. De Don Howe. El arco, por favor, si lo pueden enderezar. Ahí estaba. Le salió de la boya. Fue como una chilena. Fue como una chilena acuática. Una chilena acuática. Vamos a revisar nuevamente. Es verdad y lo está afirmando Kelvin. Dice, esa fue una chilena, yo la vi. Esa fue. No fue una chilena cuando la vi. No vale. Tijerita, de tijerita. De tijerita. Y estaba en el agua, no vale. ¿Valeó o no valió? No, no valió. No, no vale. No haga eso, Don Howe. No. Vamos. Saque, saque, tuqui, saque. Uy, pero Percho, Percho. No se agarre, Percho. Vamos. Sin agarrarse. Regresa, le dice. Cuidado, cuidado, chicos, que está peligrando. Vamos, vamos. Vamos, se cae el gol. Uy, no, miren, miren. Tiempo, tiempo, tiempo. Y este partido tiene color, lo gana los azules. Ay. Muy bien, puntos para los azules. Y ya están elegidos el rey y la reina del carnaval. El día de mañana tendremos carros alegóricos. Miren, increíble. Traídos desde Brasil. Vamos, nos ha salido. Traídos desde Brasil. Así es. Por los naranjas. Y ustedes, ustedes en casa van a elegir cuál es la pareja del carnaval. ¿Quiénes son los nuevos reyes? Así es, hoy se han divertido y mañana estamos en vivo, como usted lo escucha, para el Ecuador entero. La mejor manera de terminar el carnaval en compañía de combate. Señores, lo dejamos, se quedan con la noticia, luego viene Copa. Hasta mañana Ecuador entero. Que vida el carnaval. Y esto fue Copachi. Mejora, curti el chão que hoy va a rolar. Gata me liga, mas está sem balada. Quiero curtir con usted, en la madrugada daoza. Rola. Hasta el sol ganar. Gata me liga, mas está sem balada. Quiero curtir con usted, en la madrugada daoza. Rola. Que hoy va a rolar. Chichi de chichi de chichi de chichi.